Centinela de tu boca ¡Ay, bien de las angustias por tu tierra de granar! Como un ciego voy en busca de tu amor sin vacilar. Como un ciego voy en busca de tu amor sin vacilar. ¡Ay, ramita de violeta, que eres como una veleta, girasol de mi fortuna! ¡Ay, si tú a mí me quisieras, hasta la vida te diera, que como tú no hay ninguna! ¡Agua de mayo, luz y alegría, que eres motivo, que eres motivo de mi agonía! ¡Ay, ramito de alelí, mi pasión y mi locura! ¡Ay, tesoro del genín, si tu boca dices sí, pa' que quiero más fortuna! ¡Agua de mayo, luz y alegría! ¡Ay, que eres motivo, que eres motivo de mi agonía! ¡Ay, ramito de alelí, mi pasión y mi locura! ¡Ay, tesoro del genín, si tu boca dices sí, pa' que quiero más fortuna!